Hoy va a ser una sesión maratónica, empieza a las 9 de la mañana durante dos horas, el Premier va a exponer, luego hay un receso de 15 minutos y luego todos los congresistas van a tener 5 minutos cada uno para hacer una intervención. Estaremos acabando más o menos a las 2 de la mañana. Necesitan 66 votos para que puedan continuar trabajando el gabinete. Recordemos que los fujimoristas son 63. Miguel Torres está con nosotros esta mañana. ¿Cuál es el ambiente que hay previa a esta presentación? Muy buenos días. Mabel, Pamela, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. De expectativa, yo creo que hoy día es un día importante, es un día en el que debemos saludar la presencia del Premier Ministro junto con todos sus ministros y que además nos acapara la atención, sobre todo porque el presidente en la toma de mando fue bastante genérico. Un discurso positivo, de buenas intenciones, pero que para muchos nos quedó la gana de saber cómo, cuáles son las recetas que se van a implementar para poder llegar a esos objetivos. Entonces el día de hoy todos estamos con gran expectativa. En ese sentido, Fuerza Popular de una manera muy responsable en realidad está diciendo quiero escuchar, quiero saber qué es lo que van a proponer. Nosotros hemos escuchado que algunos miembros, por ejemplo el congresista Arana, hace algunos días decía, sí, bueno, nosotros vamos a apoyar al gabinete. Me imagino que como ellos han ido en alianza en las elecciones, ya deben tener el discurso, deben haberlo revisado. Es una afirmación. Me imagino, he dicho, ¿no? Me imagino, y por eso ya le han dado el apoyo. Nosotros en realidad no hemos tenido oportunidad de conocer los alcances, vamos a hacerlo en directo y dependiendo evidentemente de lo que se señale, tomaremos una decisión. Pero digamos, si el marco de la presentación del premier Zavala es el discurso que dio el presidente Kuczynski en la juramentación, entonces no hay mucho misterio. ¿O qué esperan ustedes exactamente? En ese caso habría tremendo misterio, porque como he dicho, el presidente hizo un discurso interesante, lleno de ambiciones y definiendo objetivos, pero no precisando el camino a través del cual se van a obtener estos objetivos. ¿Y qué aspectos específicos a ustedes les gustaría saber el cómo? Temas de seguridad, definitivamente. Saber exactamente qué es lo que se va a implementar. Más allá de los avances que hayan podido ir dando e ir adelantando, nosotros queremos saber cuáles son las medidas concretas que se van a adoptar para devolvernos la seguridad en el tema de oportunidades. En lo personal, yo ando muy preocupado, para serles sinceros, respecto a las medidas tributarias que el ministro Torne ha venido adelantando. A mi mil de entender, cuando he revisado las declaraciones que ha tenido, he visto que son una serie de medidas tributarias que están destinadas a la gran empresa. Esa era la gran diferencia que nosotros teníamos en nuestros planes de gobierno. Nosotros apuntábamos al apoyo de la micro y de la pequeña empresa. Entonces, yo voy a estar muy atento para ver cuáles son esas medidas y por qué solamente se está legislando para una parte de la población y por qué no se está poniendo en agenda la micro y la pequeña empresa que es tan importante para nosotros. La bancada fujimorista tiene hoy una gran responsabilidad, porque como bien lo ha dicho el congresista Víctor Andrés García de la UNE, en la historia republicana nunca, en una primera presentación de un primer gabinete, de un nuevo gobierno, pues se le ha vetado. Claro. Ahora, no tenemos que dar por sentado algunos hechos, ¿no? Me imagino, por ejemplo, ¿qué sucedería si hoy día el ministro viene y propone una ley pulpín, por decirles? Nosotros tendríamos evidentemente que levantarnos y decir no, no estamos de acuerdo. Acá hay algo que no podemos aceptar. Entonces, no podemos adelantarnos y no nos pueden pedir que nos adelantemos a los hechos. Yo creo que lo más serio en realidad es que nosotros escuchemos atentamente, respetuosamente, como estoy seguro que va a ser el día de hoy, y que en virtud a lo que digan, a los planes que propongan, nosotros tomamos una decisión. Pero su colega Héctor Becerril sí parece haber adelantado, porque él ha dicho que la abstención también es una opción. Sí, pero ahí no está tomando ninguna decisión, sino que solamente está haciendo recordar. Pero si todos se abstienen y no llegan a la mayoría, habría una segunda presentación del gabinete y una nueva votación. ¿No podría ser eso de repente utilizado como una especie de mecanismo de negociación? Bueno, nosotros no vamos a negociar con este tema. Lo que nosotros vamos a hacer es escuchar y, dependiendo de lo que nosotros escuchemos, tomar alguna de las tres alternativas, que es abstenernos, es votar a favor o votar en contra. Ayer el congresista de la Reta ha sido muy claro, no nos debe temblar la mano para tomar decisiones. Nosotros no debemos estar condicionados a encuestas o a opiniones de especialistas. Nosotros somos responsables de lo que vaya a suceder el día de hoy, para bien o para mal. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por lo menos quieren hacer sentir que tienen un poder muy importante en el legislativo? Yo creo que lo que queremos hacer sentir es que somos conscientes de que hemos sido elegidos y que el mandato popular ha sido que tengamos la mayoría en el Congreso. Pero eso no quiere decir que seamos avasalladores u obstruccionistas. Y acá yo sí quisiera evidenciar algunos detalles que son importantísimos y que a veces la población no lo percibe. El fujimonismo está dando grandes señales. Primero, una mesa directiva del Congreso multipartidaria, cuando Mabel Pamela en realidad no se requería. Si teníamos la mayoría de los congresistas, podíamos haber copado toda la mesa directiva. Podíamos haber impuesto nuestra fuerza y tener la presidencia de todas las comisiones. No ha sido así, solamente tenemos 13 comisiones. Y el día de ayer se ha dado una noticia que me parece que debemos resaltar muchísimo. La comisión de ética, nueve miembros. Tranquilamente nos correspondería a nosotros la mayoría. Somos la mayoría en el Congreso. Sin embargo, en un gesto que tiene que ser resaltado, el fujimonismo ha dicho no, no vamos a tener la mayoría. Nosotros nos quedamos con cuatro espacios de los nueve. Esos son gestos que se tienen que resaltar. En el propósito de las comisiones, hay una comisión que ha sido muy criticada por su presidenta, que es Cecilia Chacón. En los últimos días lo que se ha transmitido de alguna u otra manera es que ella no está suficientemente preparada para asumir ese cargo. Yo creo que es una de las congresistas más preparadas para hacerlo. Este es el tercer periodo de Cecilia. Cecilia ha participado ya en otras oportunidades en la comisión de presupuesto. Tiene una altísima sensibilidad, cercanía con la población, sabe exactamente qué es lo que se requiere y tiene también muy buena relación, no solamente con los congresistas de la propia bancada, sino de otras bancadas. Y eso es lo que tiene que buscar un presidente. ¿Y qué le parecen los funcionamientos que han sido de ella? Sí, lo que yo invocaría que las personas comprendan es de que evidentemente todos los presidentes no vamos a ser especialistas en la materia en la cual nos corresponde. Son políticos. Por ejemplo, a mí me ha tocado presidir, y es un honor y también tremenda responsabilidad, la comisión de constitución. Yo no soy constitucionalista. Soy abogado, tengo conocimientos generales de la constitución, quiero ser evidentemente el mejor de los trabajos, pero el no ser constitucionalista no me puede descalificar para presidir la comisión. De hecho, mi padre, que muchas personas han estado recordando en estas semanas, quien fue presidente de la comisión de constitución también, que elaboró la constitución, al momento de elaborarla, él no era constitucionalista. Entonces, lo que se busca en un presidente, más bien es una persona que pueda administrar el debate, que tenga amplitud de visión, que tenga tolerancia, que se haga respetar. Y yo creo que todas esas características las tiene Cecilia, y estoy seguro que va a ser un excelente trabajo. Muy cortito, antes de irnos, porque no nos alcanza el tiempo, hay reformas importantes que hay que hacer y que tienen que partir de la comisión de constitución. ¿Cuál sería la primera? Tenemos reformas electorales, la norma de partidos políticos, la norma, en realidad, orgánica de elecciones, donde está el tema del voto preferencial, el tema de los distritos electorales. Tenemos también que ver reformas constitucionales. Nosotros señalamos en el discurso de agradecimiento que consideramos que la constitución es muy buena, pero que no está escrita en piedra. Entonces, hay temas que tienen que ser debatidos. Por ejemplo, los congresistas del APRA han presentado ya una propuesta para retornar a la bicameralidad. Interesante. No es la posición que yo tengo, pero me parece interesante que nosotros podamos discutirlo. El tema de las procuradurías, que lo ha presentado la congresista Jenny Vilcatoma, creo que es uno de los temas urgentes que tenemos que ver al respecto en la constitución. Bien, congresista, muchísimas gracias. Bueno, y esperemos que el día de hoy todo se lleve a cabo muy bien, que no hayan desencuentros, porque lo que justamente la población quiere es que ya este gobierno empiece a trabajar de la mano también del fujimorismo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Ocho de la mañana.